Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tenemos un vídeo dedicado a la instrucción, así que si queréis aprender y divertiros, este vídeo es para vosotros. Antes que todo, antes que nada, daros las gracias como siempre por seguir estos contenidos y más ahora en esta etapa de confinamiento que estamos todos en casa. Pero creo que justamente en este tiempo es cuando cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, podemos ayudar ofreciendo diferentes contenidos para que para todos vosotros os sea más leve y más agradable hacer esta etapa de confinamiento en casa. Yo por mi parte estoy intentando ser activo, poniendo algunos vídeos, jugando algunos torneos, haciendo cositas para también entretenerme yo y que todos lo podamos pasar bien con nuestro admirado y querido ajerez en estos tiempos. Hoy tenemos una partida de uno de mis jugadores favoritos. Es Alexander Alekin, el cuarto campeón del mundo. Favorito por muchos motivos. Su brillante juego de ataque, su excelente técnica, su vida dedicada a la Jerez. En fin, un jugador brillante, brutal. Muy, muy bueno. Incluso el otro día escuché una entrevista de audio que hizo. Me llamó la atención un comentario que hizo que quiero trasladaros a vosotros. Dijo que para ser un gran jugador de ajerez no todo el mundo valía. Él lo relacionaba con un pintor. Por mucho que tú practiques pintura y que aprendas a pintar y que estudies todos los manuales de pintura, no serás un brillante pintor. Necesitas algo más. Él decía que en el campo del ajedrez ese algo más era la visualización. Ver, visualizar. Y esto me hizo reflexionar. Porque hablamos de un jugador de 1930. Y ya entonces él veía que realmente para destacar este juego, la capacidad de visualización era la calidad más importante. Y él venía a decir que esto era un tema más o menos innato. O lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, lo puedes intentar trabajar y mejorar. Pero luego, si lo tienes, esto se ve mucho en los niños pequeños. La facilidad que tienen para visualizar cómo colocar las piezas de forma efectiva. Así que acordaros todos. La visualización. Ver en el futuro. Imprescindible para ser un buen jugador de ajedrez. Bien. Antes de ver la partida. Que ya tenéis la posición clave en el tablero. Me gustaría subir aquí el capítulo 2 del segundo libro de los de Yusufov. Que utilizo bastante en mis clases. Build up your chest beyond the basics. En el segundo capítulo habla de los principios generales del final. Y dice que Lasker, que fue el segundo campeón del mundo, decía que había en tres factores que daba al ajedrez su carácter específico. Que daba al final su carácter específico. El poder atacante del rey, que solo pasa en el final, no pasa en el medio juego. En general. Hay casos específicos, pero no en general. El peón pasado. Y el factor del Zhukov. Yusufov añade seis conceptos que tenemos que tener en cuenta en el final. Concepto número uno. Activar tu rey. Que suele ser la última pieza. Que va hacia el centro en el final. Y los buenos jugadores saben detectar cuál es el momento de sacar el rey antes de que se hayan cambiado todas las piezas. Luego, el segundo concepto es que es muy importante tener una estructura de peones sano en el final. Mientras que en el medio juego es más importante la dinámica de piezas de ataque y defensa. Una buena estructura de peones es importantísimo en el final. Ya que se puede atacar las debilidades más fácilmente. Y tener un peón pasado es clave. Apoyar ese peón pasado. Provocar debilidades en el campo enemigo. Tercer punto. Para poder penetrar. Cuarto punto. Limitar la actividad de las piezas enemigas. Muy importante también en los finales. Para intentar dejarle el Zhukov. Quinto. Quinto punto que propone Yusufov. Activar tus propias piezas y coordinarlas como un todo. Y por último y quizás el más importante. Formular un plan estratégico en el final. No hacerlo de jugada en jugada. Como en el medio juego o con combinatoria y táctica. Sino un plan global. ¿Por qué he puesto esto? Y de hecho voy a subir aquí. Momentáneamente. Estos seis principios que los tenéis aquí. A mi izquierda. A mi derecha. Aquí al lado del tablero. ¿Por qué he puesto esto aquí? Pues porque Yusufov. A pesar de que yo creo que acierta. No creo no. Estoy seguro. En la definición de los principios que hay que pensar en el final. Los ejemplos que utiliza. Para este capítulo en concreto. No me parecieron excesivamente buenos. Están bien. Pero había mejores. Al menos yo hubiera puesto otros ejemplos. Y justamente eso os lo traigo a vosotros. Si habéis leído este libro. Alguno de vosotros. O lo vais a leer. Tenéis este ejemplo añadido. Y si sois monitores o profesores. Podéis utilizar también este ejemplo. Que es muy bueno para hablar del final. Esta es la posición. Después de la jugada 20. Entre Alekin y Yates. En 1922. En Londres. Un match que hicieron. Partida 24. Alekin. Si no recuerdo mal. Aún no era el campeón del mundo aquí. Pero Yates. Era uno de los mejores jugadores británicos. Tenía que ver ese dato. Porque le ganó a Capablanca. Y no estoy seguro en qué año fue. Eso debería de saberlo. Bueno. Intentaré investigar. Bueno. Vamos a investigarlo ahora. Porque no me gusta dar datos que pudieran ser erróneos. Vamos a abrir aquí un explorador. Fue en 1927. Ganó en 1927. Por tanto. En 1922. Aún no era campeón del mundo. Pero ya tenía 30 años. Y era un excelente jugador. Llegamos a la posición. Prefinal. Ya entrando en el final. Dos torres cada uno. Caballo contra el arfil. Material igualado. Vamos a ir viendo estos principios. A ver cómo los aplica Alekin en esta posición. Cada vez que vemos algo. Miraremos a ver si se aplica. En nuestros ejemplos. En nuestros seis pautas. Bueno. Parece claro que el blanco está mejor aquí. Puede doblar torres en la columna. Dominar la columna C. Tiene un caballo que puede ir a la casilla de 5. Que es un punto fuerte. Y el arfil no será muy activo. Pero claro. De aquí a llevar esto a la victoria. Queda mucho trabajo que hacer. El negro no tiene debilidad en su estructura de peones. No es que esté muy activo. Pero tampoco está muy pasivo. Y vamos a ver cómo Alekin. Aplica todos estos ejemplos para llevar la partida a buen puerto. Comienza jugando torre FC1. Doblando torres en la columna C. Y por tanto. Activando sus propias piezas. El punto 5. El negro juega al fila 6. Coloca el caballo en E5. De nuevo activando las piezas enemigas. Y a la vez intentando explotar alguna de las debilidades del campo del negro. Y aquí Yates jugó torre B8. Optó por no oponer las torres en la columna. Si hubiera jugado torre C8. Estoy seguro que Alekin hubiera hecho una transformación de la ventaja. Hubiera cambiado las 4 torres. Ataca el peón de B4 con el caballo. Y como Tamina amenaza. Caballo E7 jaque. Se lleva el peón de B4. Por ejemplo. Al fila 6. Caballo B4. Es ventaja clara. Hay trabajo que hacer. Pero ya teníamos un peón de ventaja. Por tanto. En vista de esto. Yates prefiere no ceder el peón. Y juega torre B8. Y ahora. F3. Y aquí. Vemos la fuerza. De Alekin. Podría haber entrado en séptima. Podría haber hecho muchas cosas. Pero aplica. El principio número 1. Activar el rey. Él sabe. Que en algún momento. Al haber igualdad de material. Y no tener ventaja material. Va a necesitar la colaboración del rey. El rey tiene un valor de 4 puntos en el final. Es la fuerza estimativa. En cuanto a su fuerza de juego. Estoy seguro que muchos de vosotros no tomáis esto en cuenta. Por tanto. Antes de hacer nada más. Activa el rey. B3. Obviamente no abre la posición. Sino que mantiene cerrada con A3. El negro también se dedica a esperar. Comienza la activación del rey. H4 es muy buena jugada. Porque. Nos permite llevar al rey hasta F4. Controlando. El avance del flanco de rey. Y además. Si luego podemos jugar. H5 con blancas. Hacemos constricción. Y el punto 4. Limitamos la actividad de las piezas enemigas. En este caso. El rey negro. El negro sigue esperando con torre F8. Activamos el rey por G3. Torre B8. Coge la séptima fila. Y por tanto. Activa sus propias piezas. Y yo creo que aquí. Ya está planificando el final. Básicamente tiene la idea de. Llevar el rey a F4. Poner el peor en H5. Doblar torres en séptima. Y cargar sobre este punto de aquí. Y una vez que el negro esté. Pasivo. Defendiendo G7. Colar el rey. Por las casillas negras. Ganando la partida. Me gustaría que os fijarais. En. La pobre impresión. Del arfil de A6. Es verdad que es un arfil activo. Tiene una buena diagonal. De actividad. Pero por definición. Es un arfil malo. Ya que todos sus peones. Están en el color. De su propio arfil. Por tanto. Según la diagonal. Estaría confinado. En este caso está activo. Pero si la posición está bloqueada. Y todos sus peones. Están en casillas blancas. Pues por lógica. Las casillas negras. Son las de los peones enemigos. Que esto lo podemos ver. Mirando el color. De los peones. En casillas negras. Y por tanto. No son atacables. Continuamos. El negro juega arfil B5. Torre C5. Mejorando la actividad. De mis propias piezas. Punto número 5. Arfil A6. Torre C6. Atacando debilidades. Ataca al peón D6. Por tanto. Limita. El juego de las negras. Fijaros que el negro. Gradualmente. Está quedando en Zubwek. Se está quedando. Sin jugadas útiles. Y el blanco. Sigue mejorando su posición. Rey F4. El negro juega. Rey G8. H5. De nuevo. Limitando. El juego del rey. Y aquí de paso. Limitando cualquier posible G6 o G5. El negro ataca al peón de G2. Obviamente. Alequín lo defiende. Arfil H3. Y torre F7. Y ahora. Muchas veces se dice que cuando llegas al final. El negro no tiene gran cosa que hacer. Y tus piezas están situadas lo mejor posible. Viene el momento de intentar definir un plan de remate. El plan de remate que define el negro es torre C7. Y fijaros que ha puesto la torre protegida por el caballo. Porque ahora. Si torre C8. Se come el beyond D6. Y si torre C8. Se come el arfil. Así que aquí ya se empieza a apreciar. Que el negro está en Zuban. Apenas tiene jugadas útiles. Y no puede evitar que el blanco doble en septima. Y por tanto. Yates intenta montar una fortaleza. Juega. Rey H7. Torre C7. Atacando el peón de G7. Ahora está amenazando a ganar aquí. Torre G8. Claro. El negro está en completo Zuban. No puede mover esta torre. Apenas puede mover el rey. Sus peones no pueden mover. Puede mover torre y arfil. Pero no tiene objetivo de ataque. Lo único que amenaza. Es un posible torre C8. Con idea de entrar en séptima. Si el blanco mueve la torre. Por tanto. Es el momento de tomar una determinación decisiva. Hemos activado el rey. Punto número 1. Nuestra estructura de peones es muy buena. Punto número 2. Hemos explotado las debilidades en el campo enemigo. Gracias a la ocupación por las casillas negras. Punto número 3. Punto número 4. Claramente hemos limitado la actividad de las piezas enemigas. Punto número 5. Hemos activado al máximo nuestras propias piezas. Y punto número 6. Durante toda esta fase. Hemos estado planeando. Paso a paso. Nuestra técnica en el final. Y ahora viene el remate táctico. Fijaros. Me encanta este remate. Una de las más bonitas que yo he visto en toda mi carrera. Caballo de 7. Amenaza jaque ganando la torre. Yates lo detecta. Y pone una trampa. Juega rey h8. De tal forma que cuando Alekín hace caballo f6 igualmente. Yates no puede capturar el caballo por el mate en h7. Los dos jugadores ven esto. Pero Yates ha pensado. Pongo la torre en f8. Y ahora nos sirve torre por peón. Ya que está el caballo colgando detrás. La sorpresa para Yates es cuando aquí Alekín hace torre por peón. Yates se come el caballo. Y con toda la calma del mundo. Alekín finaliza su final inmortal. Jugando rey e5. Una jugada brillante. Espectacular. Y fijaros que si no hubiera activado el rey al principio del final. Ahora no hubiera podido ejecutar este remate. ¿Cuál es la idea? Yates abandonó. Porque su torre está atacada. Y tanto si lo defiende. Como si marcha la torre para atrás. Quita la casilla de escape. Y se ejecuta el jaque mate. No me digáis que esto. No es brillante. Jugado en un match al máximo nivel. Y jugado por uno de los mejores jugadores. De toda la historia. Y este ejemplo es muy bueno para comprender que entra dentro del buen juego en el final. Si os ha gustado este vídeo. Que espero que sí. Por favor dadle un me gusta. Suscribíos al canal. Y así seguimos creciendo. Y lo más importante. Compartidlo en las redes sociales con tus amigos. Si tenéis Twitter. Si tenéis Facebook. Si tenéis Youtube. Compartidlo al máximo. Porque de esta forma. Creo que más gente puede disfrutar también de estos finales. Y aprender su nivel de ajedrez. Y esto va bien para todos. Bueno. Espero que os haya gustado. Y bueno. Dentro de lo que cabe. Aguantar fuerte ahí. Que pronto saldremos de esta. Un abrazo amigos. Un abrazo muy fuerte. Alequín. Uno de los mejores jugadores del mundo. De toda la historia además. Adiós.